No, nosotros tenemos en general, entre todo el Ministerio, una certificación mensual que oscila entre los 6.000 y 6.500 millones cada mes. Obras que van empezando, otras obras que van terminando. Esto incluye obviamente también lo que pagan, lo que vamos pagando de Nación, que también nos va reintegrando. No es que todo salga de nuestras arcas. Hay parte que en vivienda en particular en los últimos días ha habido una devolución por parte de ellos importante. ¿Y la deuda de Nación sigue siendo importante para con la provincia? Ha disminuido mucho en vivienda, bastante, pero de forma inmediata se genera si no tiene continuidad esos pagos. Nos han hecho unos pagos extraordinarios, muy buenos, después de la venida del Presidente. Pero si no continúa, ya empezamos inmediatamente con otro mes. De esos 6.000, 6.500, casi el 50%, un poquito menos, se lo lleva el IPB, es lo que tenemos en vivienda. De las otras reparticiones estamos con algún problema. Estamos terminando de acordar, en el caso de Enosa, que tenemos diferencias con las redeterminaciones, posiblemente firmemos un convenio para sanearnos rápidamente. Ellos tienen un criterio que no es el que corresponde para nosotros. Desde nuestro punto de vista, bueno, vamos a hacer un convenio, vamos a pagar por nuestra metodología y después veremos que ellos nos reintegren de acuerdo a la metodología. ¿Hay una diferencia importante? No, no, es muy poca diferencia. Muy poca diferencia, no la entendemos. Yo me reuní la semana pasada con Ciderol, con la gente técnica. Este lunes y martes han estado ya los técnicos propiamente de OCE y no terminan de cerrar bien cuál es el tema, pero vamos a seguir pagando. Nosotros habíamos parado en junio las redeterminaciones. En julio y agosto vamos a tratar de pagar de acá a fin de mes. Llegó la hora de hablar del deporte, por eso lo tenemos acá al especialista Santiago Clérico. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, malas noticias, ¿no? Se quiere para los sanjuaninos. Sí, sí, había mucha ilusión, mucha expectativa por el partido de ayer.